Un beso para ti. Guapo, qué lindo color de vestido. Les cuento que yo tuve a Betina en Radio Panamericana y Betina me contó que estuvo con Frankie Ruiz. Pero tú sabes quién era su compañero de chilingüe. ¿Quién? Suelta a la música, Pepe. ¡No! ¡Me muero! Betina, por favor, eso. ¡No! ¡Ay, no! ¡Toma a ti, dale, dale! Espérate, Héctor Lavó. ¡Héctor Lavó! Compañero de chilingüe. Quedaron una semana, hermana. Sí, sí, es cierto, es cierto, pero no es para mí. Yo no vine a hacer gran cosa para esos chicos, sí. Pero estoy acostumbrada, desde que empezó la feria del hogar, han llegado a casa en todos los chicos, lo saben. Y la faña, la faña. Y la faña, la... ¡Ah! ¡Betina! ¡Betina! Y me contaron que también algo con Ismael Miranda. ¡Ismael Miranda! ¡Ah, ya, ya! ¡No le digas! Le contaron a Ismael. Ismael fue el primero. Oye, ¿qué? O sea, no, primero en llegar a la feria. ¡Betina! ¡Betina! ¡Ya me empezaron! Y que te peleaste con dos chicas más. ¡Ah! Sí, sí. Es que no les digo que yo siempre he tenido alma de groupie. ¡Sí! Entonces he conocido a todos. Además he tenido los buenos contactos desde chicas, aquí con todos los caballeros malcriados, todos los que trabajan acá. Me conocen de mocosita. ¿Has estado con alguna salsera? Nunca en mi vida he tenido el honor de estar con una salsera, pero me encantaría. ¿Te gustaría estar? Sí. ¿Con qué salsera? Con una actriz. ¿Con una periodista? Pero no con salsera. ¿Con qué periodista? No. ¡Ah! Bueno. Ya puede. Trabaja en otro canal. Trabaja en el canal del frente. ¡Oh! Vámonos a un corte hombre. Gracias por mencionar los cortes. Después de ese cuento yo. Gracias por mencionar los cortes. Gracias por mencionar los cortes. Se casó. Queremos a ver. Queremos a ver. Estamos en dos chismes. Estamos en dos chismes. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico! ¡Chismes! Es decir, en... Eso me encanta. ¡Wow! Todos los salseros han pasado por detido de esto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No han pasado por mi cariño, por mi vida, por mi vida de una u otra manera! Y vas a quedar con una cosa. Escucha. Metido en esto. Párame todo. Flip, pero atento. ¿A quién? ¿A qué salsero? Ay, 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 la comida. ¡Ay, ay, ay, Dios mío! Y mi comida comida para mi cabeza. Puta, el salsero no me abandone, por favor. El salsero no me abandone. No, no, no me abandone. No, no, no me abandone. Esas jornadas. ¿Cómo le hiciste? ¡Wow, me muero! ¡Ay! ¡Vecina! ¡Me muero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vecina! Y el Andy... Espérate. Andy Montañez. ¿Y en qué lugar estaban, perdón? ¿En una cabina de radio? ¿Te dijiste su nombre? ¿Te dijiste el nombre? Ah. De Andy Montañez. Estaba yo trabajando en una radio que tenía... ¡Qué buena! En la cabina de radio. En la cabina de radio. Exacto. Él se quedó... Pero, Betina, y las cabinas son más chiquitas, ¿sabes? Sí, claro, por eso es con la puta... ¡Wow! Betina, qué elástica. ¿Qué elástica? ¿Qué elástica? ¿Qué elástica? Sí, bueno, he tenido el gusto de conocer a toda esa gente maravillosa. Y yo creo que esa es la energía que también uno lleva, lo que he aprendido, viendo a la gente de fuera, grandes alentos, ver grandes escenarios. O sea, eso también te da mucha experiencia, te da la experiencia de saber voltear, dónde hablar. Betina, perdón, pero...